¿Ya estás grabando? Sí, ¿por qué es pasar? Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Fusión Rock como todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde y bueno, pues de mandarle un saludo al mismísimo productor de este programa quien es Marco Ligi, en los controles técnicos Alfonso Sayagua en la continuidad el mismísimo Paco Díaz y por supuesto un saludote a Pantaleón y a Gabriel que siempre colaboran en este programa mi nombre es Ruth Milka y bueno, pues el día de hoy vamos a tener a los leopardos pero antes de saludarlos y que nos platiquen todo su show y que empiecen a rasguñar y todo este business pues nada más déjenme decirles que el día de hoy se está llevando a cabo una reunión de bandas y colectivos culturales donde va a participar Puerquerama, Pedro Sandoval, Pasión Escarlata, los Estereo Headphones, también la Senda del Diablo y Eje 3 estos grupos van a estar tocando bueno, ya empezaron desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Plaza de los Mártires, aquí en la Ciudad de Toluca por si le quieren llegar, ¿no? después del programa, por supuesto también tenemos el 10 de abril en Melchor Ocampo, en el Estado de México toca Especimen, Sam Sam, Luzbel, Brebaje Extraño, Tatoje Vivo y Criatura el 10 de abril Aragán y Discordia en los Reyes La Paz en los campos de béisbol a partir de las 12 del día también el 15 de abril Sonido San Francisco y Clorofila en el Foro Metepec que está ubicado en Paseos Anicidro número 361 también tenemos una tocada el próximo 15 de abril que, bueno, tiene que ver con porrocabili también, ¿no? los Black Jacks, Crazy Cats también los Kawama Surf esto va a ser en el Bar La Faena, en la Colonia Centro son mis anotaciones bien buena onda, ¿no? 17 de abril, Síndrome, Caraturla, Viajero Estigma y Perro Callejero en Texcoco 16 de abril se va a llevar a cabo la primera Expo Rock Sano en Ecatepec, San Pedro, Jalostoc donde va a haber Expo Graffiti, Tatuaje Perforaciones, Body Paint y van a estar bandas como Tex Tex Bostic, Transmetal, Rotlevario, Hassel, Tres Vallejo y esto, bueno, van a haber dos escenarios y ya por último, para que ahora sí nuestros amigos de Los Leopardos platiquen con nosotros el próximo 15 de abril se va a ir a cabo el primer festival independiente de mente en el Baúl donde tocan los Mephisto, De La Torre, Azul Venosa y Los Filters por supuesto, ustedes van a tocar el 8 de abril, ¿no? Sí Los Leopardos, en la Colonia Condesa Así es Pero antes de anunciar su toquín ¿Qué les parece si se presentan todos y cada uno de ustedes? Ay Bueno, yo soy Demencia Sinner soy la vocalista y guitarrista acústico de la banda Yo soy Denise soy la contrabajista Y aquí está Grand Frenetic Joe la guitarra de Keke Poledosa Humilde 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 También a ustedes deben aplaudir Ándale, humilde, guapo y buena onda pero bueno, he de decirles que ellos están regalando playeras de Los Leopardos para que ustedes se comuniquen con nosotros al 01800-593000 y 275-5627 pues platíquenos acerca de la historia de Los Leopardos cuánto tiempo tienen ya dándole lunesimo a la música y nos vienen a presentar este material a ver, cuéntanos Bueno, pues la banda se formó en julio del 2009 es cuando realmente entró a formar parte de esta banda Vamos a cumplir ya dos años, de hecho Sí, sí, ya casi Es mi cumpleaños fue nuestra ¿Sí fue nuestra primera toca? Sí, sí Así lo festejaron Sí, así Realmente esa alineación también pues empezó a funcionar o sea, la alineación de las tres chicas y su gran amigo Frenetic Joe Y dale, no puede dejar Empezó en noviembre del 2009 precisamente fue cuando entró Valeria Realmente nosotros tomamos como fecha oficial de la banda Noviembre Noviembre del 2009 que fue la entrada de Valeria y el debut de Valeria en una tocada en el Alicia que es la alineación que grabó el disco que venimos presentando Así es, ahora platíquenos acerca de este material que vamos a escuchar el día de hoy Ah, pues se llama Viejos Días de Radio Este, fue una experiencia muy, muy, muy padre Y complicada Y complicada Justamente Nos pasaron muchas, muchas anécdotas en eso y percances Pero pues ya por fin está el disco y nos ha ido muy bien con él, ¿no? Este, se ha vendido bien la gente lo sigue pidiendo y a pesar de que esté en el Alicia todos los días creo que lo renuevan para poner más Vientos Ahora, platíquenos acerca del género de lo que ustedes tocan Bueno, pues nosotros tocamos el género que se llama Rockabilly es una fusión entre country hillbilly y rock and roll y obviamente sabemos que el rock and roll es una fusión del blues y country Entonces, pues nosotros nos gusta este género más que nada porque es un género que hace bailar a la gente hace hacer sus problemas a un lado aun cuando sabemos que tenemos problemas encima este género habla siempre de una manera positiva sobre todas las cosas todos los problemas y se te olvidan, ¿no? Vienes bailas pásatela bien disfrútalo, ¿no? Incluso, o sea sabemos que hay canciones obviamente que no podemos dejar a un lado la tristeza sin embargo la sacamos de una manera distinta ¿no? Bailando echando relajo con los cuates Claro entonces el chiste es divertirse pasársela a gusto pero por ejemplo esta rola que por cierto tiene pues está aquí ¿no? en las playeras la de maldito whisky pues de que hables una experiencia personal Sí, bueno sí, claro creo que todos nos hemos tenido problemas con el alcohol alguna vez Sí, no solo con el whisky pero el whisky es como la bebida representativa Ah, no al rato Exactamente Sí, al rato Es como una bebida representativa porque pues tiene muchos años con en esto o sea, como que va muy junto como que eso es la bebida de los rocadroleros de los 50 Sí, porque es como como ruga como intensa entonces pues es clásico que te tomas dos, tres whisky y andas medio mal andas calientito pero hay mucha gente que tiene un buen de lana y muy acá y toman puro whisky entonces Bueno, eso ya es ahora ¿no? Ajá Entonces porque era desde esa época de los 50 Ah, ok pues entonces que no retomen cosas que no les pertenecen Pero bueno déjenle en paz déjenle en paz al rock and roll ¿no? y sobre todo aquí al rockabilly Ahora, platíquenos van a tener diversas presentaciones o bueno la banda que esté interesada en escucharlos totalmente en vivo ¿dónde van a estar? Mira el 8 de abril nos vamos a estar presentando en un bar que se llama Ruta 61 que está en Avenida Baja California 281 esquina con Nuevo León está en unas callecitas del metro Chilpancingo de la línea 9 y vamos a estarnos presentando con una banda que se llama Fata Morgana que viene de Pachuca Ajá También son muy buenos este ¿Dentro del mismo género? Dentro de pues no ellos tocan una onda como más rock setentero más rock setentero tipo Zeppelin tipo Zeppelin la chica canta súper bien les mando un saludo porque yo creo que nos están escuchando y nos van a ver después sí y este y luego el 30 de abril aquí en el DF vamos a tocar en un bar que se llama Querétaro 246 es el foro Querétaro 246 bueno es el foro 246 está en Querétaro 246 está afuera del Metrobús me parece que es Metrobús Sonora es Metrobús Sonora y ahí está bueno pues la página el Face el todo para estar en contacto con ustedes y escuchar una primer rola de la banda bueno tenemos nuestro Face www.maspace.com diagonalosleopardos que tampoco ya casi nadie usa si es puro Face casi y ahora el Face el Face oficial de la banda pues es diagonalosleopardos ahí es donde realmente estamos poniendo toda la información toda la todas nuestras tocadas todos los flyers pueden escuchar este videos que insertamos gente que muy amablemente hay fans de la banda que nos toman videos y los suben al Face ahí lo pueden ver cosa queremos nosotros